Nuestro móvil está en el lugar, Clara Berrenechea, muy buenas tardes. Buenas tardes, Martín, y la así es. Bueno, como veíamos en imágenes hace unas pocas horas, en este lugar, en esta parte de la Laguna de los Padres, donde suele practicarse remo, es donde encontraron el cuerpo sin vida de Zuniga, este kayaquista que era buscado desde ayer en una tarea... Bueno, estamos teniendo unos problemas con el audio, estamos en vivo desde la Laguna de los Padres. Clara, ¿podés escucharnos? Sí, Yamila, ¿me escuchan bien ustedes? Ahí te estamos escuchando bien. Les contaba entonces que estamos ubicados en este lugar, donde ya se han retirado todos los móviles de prefectura, de bomberos, de defensa civil, las diferentes fuerzas que estaban realizando de manera colaborativa esta búsqueda de Zuniga, kayaquista, que era buscado desde ayer. Afortunadamente encontraron el cuerpo allá sin vida, pero era lo que se esperaba pasadas las horas y dadas las características del accidente. Nos interesaba, ya concluido este episodio de la búsqueda, poder brindar herramientas de seguridad para quienes practican este tipo de actividades. Y es por eso que estamos junto a Fabián, que es instructor y que ha traído algunos de los elementos de seguridad para generar conciencia y tal vez evitar que otras muertes de estas características se produzcan. Fabián, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Supimos que parte de este accidente se produjo cuando el joven que estaba realizando la actividad en Calla, que en esta zona no tenía chalecos salvavidas, algunos de los elementos de seguridad. ¿Qué herramientas tienen quienes practican esta actividad para generar mayores condiciones de seguridad al hacerlo? Claro, tal cual. Bueno, lo primero es el sentido común, que hoy por ahí falta. Hay condiciones que por ahí están pautadas para realizar la actividad de forma segura. Acabe de destacar que los kayaks son muy seguros y son estables, lo que pasa que para todo ello hay que ir quemando etapas y hay que ir teniendo los equipos de seguridad adecuados para realizar la actividad de forma segura. Son kayaks que son inundibles, básicamente es una boya que en el interior del casco almacena aire, por ende no se va a hundir nunca. Poseen dispositivos de autovaciado, lo cual hace que si ingresa agua salga por esos dispositivos. Bueno, lo elemental yo te traje acá, Clara, algo que recalcamos desde varios puntos por Facebook, por YouTube, en el caso mío, es el uso de elemental de este elemento que es un chaleco de ayuda a la flotabilidad. Mal llamado. Esto parece algo obvio para cualquier actividad náutica. Exactamente. Lo principal es utilizar un chaleco de flotación. Un chaleco de flotación de ayuda a la flotabilidad. Este, cabe destacar que es un chaleco mal llamado salvavidas. El salvavidas es un chaleco distinto, no es este. Este es un chaleco de ayuda a la flotabilidad. Esto es lo básico, lo básico, pero hay muchas más cosas. O sea, el agua siempre mantiene en este hemisferio sur temperaturas bajas para el cuerpo humano. Estamos hablando que en pleno verano por ahí oscilan los 20, 22 grados, con el cual el cuerpo humano puede entrar en hipotermia en pleno verano, ya sea en el mar, inclusive, o en alguna laguna como esta que es grande. El no tener un traje de neopren te expone a cierto tiempo que empeces con la reacción de hipotermia, con síntomas de hipotermia y desvanecimiento, pérdida de conocimiento y demás. Son cuestiones muy básicas que hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, acá traje el chaleco mío, que es un chaleco el cual le he colocado, no sé si acá se ve muy bien, nombre, apellido, grupo sanguíneo, y si soy alérgico a algo, por cualquier cuestión, uno nunca sabe lo que le puede pasar en el agua, viene un rescatista o viene alguien y uno no se puede hacer cargo de la persona, como quien dice, entonces, bueno, tienen una información fidedigna y rápida. Esto lo estamos impulsando para que todo el que tiene un chaleco, que es el ABC, entrar al agua con chaleco, con silbato, con espejo, para hacer señales lumínicas, es lo básico. Fabián, se me ocurre preguntarte con respecto al vuelco en los kayak, algo que sabemos que suele ser bastante frecuente y que tal vez la técnica para poder volver a voltearlo o para poder soltarse y salir a respirar, debe ser alguno de los conocimientos mínimos que debe tener un kayakista que se expone a una zona donde tal vez no haya una persona atenta al cuidado. Claro, tal cual. Ruega número uno, y lo decimos siempre, es el no entrar solos. No entrar solos, respetar la capacidad de la embarcación, en este caso yo no sé cómo fueron las circunstancias, pero sí se vio un kayak que era para una persona y se decía que iban tres, eso es el ABC. No entrar solo, siempre entrar acompañado. Si el kayak en el mar te da vuelta una ola o algo, es simple, yo te lo explico acá muy rápidamente, te hundís debajo del agua, empujando tu kayak hacia arriba y luego con mayor potencia posible, pataleás y la misma flotabilidad que te da el chaleco, más el pataleo, te van a hacer salir más de lo debido del agua, inclinás la columna para adelante y caes arriba del kayak fácilmente, pero a ver, yo te lo digo acá en tierra firme, hay que practicarlo, no sale así nomás. Un principiante entonces debería hacerlo con una persona con mayor experiencia que conozca estas técnicas. Tal cual, tal cual. Siempre es bueno practicar en lugares, a ver, muchas veces nos equivocamos en algo, decimos la laguna es el mejor lugar para ir, ejemplo esta, en vez del mar. Y la realidad es que es todo lo contrario. El agua dulce no posee tanta flotabilidad del cuerpo humano como en la salada. Aquí, bueno, por un exceso de hierro en el agua está la famosa gambarrusa, que si te caes al agua te podés enredar. En el mar eso no existe. Hay lugares como acá en Mar del Plata, Cabo Corrientes, el Torreón del Monje, que directamente si vos te caes del kayak te podés golpear con la arena porque más de ahí no vas a pasar. Entonces son lugares exquisitos para poder practicar las primeras armas en el kayak, como bien dicen. Muy bien, recién me dabas pie a preguntarte una cuestión que tiene que ver justamente con este espacio. Aquí vemos carteles, detrás mío no sé si los llegamos a tomar con la cámara, voy a hacer un movimiento lento para que se pueda ver. Hay carteles de prohibición de baño, justamente por el tipo de fauna que hay en este lugar que es de riesgo para enredarse y que esto ha generado otras muertes por accidente, justamente por esto, por la dificultad para salir cuando uno cae y queda enredado en estas plantas. Me voy a acercar de nuevo a Fabián, entonces, para preguntarle si esto es sabido entre quienes practican la actividad, si falta más señalización y cómo saber qué zonas son más peligrosas y cuáles más sencillas para realizar la práctica de kayak. Ni hablar, aquí en Laguna de los Padres, está bien, alguien que tiene por ahí conocimiento en la actividad sabe, pero por ahí faltarían algunos carteles señalizando cuáles son las zonas para poder bajar la embarcación y demás. Aquí en Laguna de los Padres está lo que es, creo, la isla, que está contrariamente a donde nosotros estamos parados, es decir, en el otro extremo de la laguna, el extremo sur, suroeste mejor dicho, desde ahí hay una bajada náutica, que te toman datos, la gente de ahí, el señor Rubén, inclusive si ve de que no llegas en algún horario, sale a buscarme, consta, y hay lugares que por ahí alguien con sentido común por ahí no ingresa, como podemos ver acá, que está lleno de esta flora acuática. Pero bueno, a veces el desconocimiento hace este tipo de cosas que uno pueda meter la pata, como quien dice. Lamentablemente, los kayaks son muy masivos hoy en día, se venden en cualquier lugar con pocas explicaciones, y bueno, sucede que quien lo compra en el afán, como hemos pasado todos de ingresar al agua, que es lo que uno más quiere en el momento que compra un kayak, por ahí no valida o no pone en una grada coherente lo que es el bien vida con el disfrute, ¿no? Básicamente es eso. Yo acá te mostraba y traje algunos elementos, por ejemplo, este es un pantalón seco, que es para practicar la actividad. Este pantalón, bueno, lo colocás, impide el paso de agua al cuerpo, sino, bueno, traje de neopren, que tiene algo mejor todavía que esto, que es el traje de neopren, al no dejar gran espacio entre la piel y el traje dicho, no deja que pase tanta cantidad de agua, con lo cual minimiza el riesgo de hipotermia por más tiempo. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias, Fabián. No, gracias a vos, por favor. Bueno, escuchamos la palabra de Fabián, el instructor nos brinda algunos elementos para apostar a que quienes vayan a realizar este tipo de actividades cuenten con un mayor conocimiento, mayores herramientas para su seguridad. tristemente nada podemos hacer ya con el fallecimiento de este joven, mandamos las condolencias a su familia, pero sí nos interesaba, dado la popularidad de estos kayaks, sobre todo en los últimos años, poder brindar algunas herramientas de seguridad para quienes están haciendo sus primeros pasos. Perfecto, Clara, muchas gracias. Por nada, hasta luego.